El gatín, hombre, que le asusta y se... Míralo, esto ya no sabe dónde la... El pícaro, delante de los troncos. Oye, ya, eh. Bruno, piqui. Vamos. Zarzar. Aquí, vamos. Vamos, Bruno. Pícalo. Pícalo. Llama pícalo. ¡Bruno! ¡Vamos! Voy a darlo, yo juro, eh. Mira, mira. Vamos a ver con la pierna. Mira, 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 mira. ¡Vamos! ¡Venga, aquí mismo! ¡Apá! ¿Dónde iba, chiquitina? ¡Ven aquí, guapa! Ya te responde, ya, Zarzar. ¡Apá! ¡Apá! ¡Hala! ¡Venga, que te entra esta raza que sale totalito! ¡Sí, ya, ahora, ahora baja pa' aquí! Bueno, corre. Ya lo hice. Pero tú no ves la gorra que estaba la mori. Y llamaba a Bingo, hacía guau. Está me veía algo. Pero ya reaba la piel. ¡No se les puso la vida! ¡Apá! ¡Apá!